¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHub y estamos de nuevo en Brawl Stars Sí chicos, muchos me habéis dicho que queréis volver a traerlo al canal Que queréis que hiciera algún directito, ya lo veréis chicos Si lo hacemos, lo estoy intentando, ¿vale? Para poder hacer directito con vosotros Y hoy, gente, diréis, ¿qué vamos a jugar, Franky? ¿Qué vamos a jugar? ¿Por qué vamos a jugar, chicos? El evento, que está... Uy, esto no, chavales El evento de pelea robótica, ¿vale? Quiero probarlo con vosotros, quiero ver qué tal está Y de paso, chicos, voy a aprovechar para... Jugar con Vivi, sí, ¿por qué no? Voy a jugar con Vivi, chicos Que el otro día no pude jugarla porque los mapas random fueron muy de... De random, fueron muy de random, sinceramente Vamos a darle, chicos, dificultad normal en pelea robótica Y desearme suerte, no sé de qué va, creo que tienes que aguantar oleadas de robots, ¿no? A lo mejor uno de largo ataque me habría venido bastante bien Tenemos que defender, creo que la caja Esto es como una... como un atraco, chicos, pero versión normal Vamos, Vivi A lo mejor me habría venido bien pillar uno de largo alcance, chicos A lo mejor, ¿vale? En la próxima oleada Vale, oleada ya, ¿en serio? ¿Tan rápido? A lo mejor en la próxima me esfuerzo un poquito más, tío Y pillamos uno de largo alcance Que para esto creo que viene bastante mejor A uno que sea ahí en plan mazacote ¡Vamos! Para casitas, chavales Oleada 3, estamos bien de momento, estamos bien No sé cuántas oleadas son, tío Es que es la cuestión Estamos jugando en normal, ¿vale? Porque es lo que venía predefinido Para comprobarlo, a ver si en normal podemos A lo mejor si se puede aumentar la dificultad Lo hacemos, ¿vale? Pam, pam Viene otro por ahí Voy a por este, voy a por este ¡Uy! ¿Viene un gran robot? No, tío Tenía que haberme pillado de disparos, chicos Vivi dispara un poquito Bueno, en verdad no tan lento Pero sí es cierto que Uy, 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 uy ¡Oh! ¡Que tiene cohetes! ¿Qué me estás contando, chicos? ¿Que tiene cohetes? ¡Vamos! Vale, vale, vale Es mejor, es mejor, es mejor Espérate, ¿esto qué hacía, chavales? No me acuerdo qué hacía Vivi Vale, la bolita, ¿no? Vale, necesito curarme un poco, chicos No me tenía en el puesto desde tan lejos, eh No me tenía en el puesto desde tan lejos ¡Uf! Tienen bastante vida, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado en el esquinazo a este Por detrás me atacan, chicos ¡No! ¡No! ¡No, no! Es mejor, chicos, espérate Uno de largo alcance, tío, aquí Contra los robots, seguro Vale, aguantamos, aguantamos Vale, vamos Vale, vale Hay que ir a por los robots Los robots, los robots Los robots ¡Maldición, chicos! ¡No, no, no! ¡Ostras, tú! Qué complicado va a estar esto, eh Lección aprendida, chicos Nada de Vivi para jugar esto Nada de Vivi para jugar esto Cómo le hay liado en un momentito No pasa nada No pasa nada Son cosas que pasan No vamos a volver a jugar, lógicamente No vamos a escoger a Vivi para jugar esto Vamos a pillar a otro personaje, chicos Tengo por aquí bastantes Y creo que los que me vendrían bien para defender Serían Penny ¿Vale? Penny me vendría bastante bien para defender Creo yo ¿Y quién más podría venirme bien para defender? A lo mejor Jaycee también Voy a probar con Jaycee ¿Vale, chicos? Que creo, Jaycee, como pone en la torre Y también empieza a disparar Puede ser muy buena para defender Vamos a intentarlo así De momento Y como tiene largo alcance Y que va rebotando Con los robots Creo que puede ser una buena opción Para este modo de juego Vale, estamos aquí ¿Listos? Vamos Pi, pi, pi Pi, pi, pi Jesse, no me falles Por favor, Jesse La verdad es que parece que no Pero ha costado más de lo que yo pensaba Vale, vienen por ahí los dos ¿Veis, chicos? Facilito y rápido Con Jesse por aquí Seguramente vengan de arriba ahora, ¿no? Como antes Vale, no, 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 no O sí ¿Dónde están, tío? No se ve nada Está muy pequeño todo Y entonces es muy difícil verlo, tú ¿Has visto la música que ponen de fondo ahí? Pam, pam, pam Queda bastante bien Buenísimo, tú Vale, buenísima Buenísima, buenísima, cracks De momento bien, oleada Cuatro bien Se acerca oleada cinco enseguida Vale, vamos a tirar de esto Perfectísimo Oleada cinco y viene el gran robot Ahora sí que sí No tengo todavía, tú La... El ataque cargado definitivo Vale, cuidado Esquivamos, esquivamos, esquivamos Esquivamos Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí Voy a poner ahora en cuanto pueda, chicos La definitiva, ¿vale? Mi ataque definitivo Ah, no llego No llego, no llego Cuidado, oleada seis, tío Y no tenemos nada Oleada seis Oleada seis Vale, voy a poner por aquí la torre ya Lo voy a poner aquí Vamos Creo que le he puesto un poquito mal Pero bueno Vamos, vamos, vamos Esto se puede, chicos Con Jaycee es más fácil Vamos Vamos, golpea al otro Perfecto Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí Menos más que he puesto torreta, tú Aunque no me está haciendo gran efecto ahora Dispara, tú No es que no dispara Vale, vale, vale Recargamos, tío ¡Oh! Este tío tiene pinta de estar chetadísimo ese robot Perfecto Vamos a aguantar Vamos a aguantar Oleada nueve Con la caja intacta Ya sabía yo que Jaycee iba a ser una buena opción para jugarlo aquí, ¿eh? Vamos Buenísima Cuidado, cuidado, cuidado Buenísimo Hemos conseguido sobrevivir Perfecto, chicos Perfectísimo Jaycee nos viene bastante bien para acabar con la soledad de la batalla robótica ¡Bien! Completamos el primero Nos llevamos 100 puntitos Y pues, mira Voy a decirle que sí Vamos a jugar otro más Eh, no sé si tengo que desbloquear primero los puntos Pero bueno De momento vamos bien ¿Qué tenemos? Jaycee Y... Vale, vale Perfecto Empezamos bien, chicos Empezamos bien Pam, para, pam, 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 pam Vale, al fondo Necesito cargar la habilidad cuanto antes mejor, ¿eh? No me puedo estar sin tanto tiempo sin cargar la habilidad Porque la torreta es vital para Jaycee aquí Bueno, para Jaycee y para el equipo entero Para poder conseguir ganar, tío Porque es lo normal Dentro de KB, ¿vale? Que lo tengáis claro Porque sí o sí Nos necesitamos Vamos Vale, perfectísimo Madre mía Cómo dispara fuego, chavales Ojalá tú algún día tenga un brawler De estos, tío Que sea legendario Vamos Vamos Aguantad por ahí No tengo, no tengo, no tengo Perfecto, ahora sí Vale Cuidado ahí, cuidado, cuidado Que me ha pillado Oh, oh Viene un robot ya gigante, chicos A por nosotros Vale, necesito la habilidad ya cargada Tú, voy a intentar No, viene súper chetado Viene súper chetado Viene súper chetado Corre, 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 crack Vale, vamos a intentarlo Vale, vamos a poner por aquí torreta Ahí en medio, perfecto Vamos, pequeña torretita Échame una mano, torretita Torretita Oh, oh, oh Vale, la ha golpeado la torreta Perfecto, bien, bien Ha sido una buena técnica Poner la torreta ahí en medio, tío Vale Vamos a ver si podemos recuperar torreta Que ha venido muy bien, chicos La cosa se nos ha complicado un poco No me voy a engañar Vamos Vamos Necesito un poquito más de ayuda por aquí No, 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 no No tengo nada Vamos Rebota, rebota, rebota Vale Vamos Ahí está, ahí está, ahí está Esto es lo que quería Torretita por aquí, ¿eh? Torretita por aquí Queda 14 segundos tú Podemos aguantar Vamos, vamos, vamos Defiende, defiende la torretita tú La torretita Uy, casi me golpean tú Vamos, vamos, vamos Parten la torreta, chicos 6 segundos Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Sí, señoras y señores Lo tenemos Lo tenemos Todo conseguido Bien, chavales Dos ronditas ganadas Es difícil Esto ya es dificultad difícil La cosa empieza a complicarse Se nota bastante, chicos Dificultad difícil ganada Yo voy a darle a volver a jugar, ¿vale? Porque con Jesse quiero que nos está yendo bastante bien A ver si se une también El otro Brawler Porque estamos partiendo ahora mismo De momento con este compañero que tenemos Que nos sigue desde la primera ronda Está bastante bien Y vamos a ver, tío Vamos a ver Ostras, tú Esta, esta Creo que era ataque cercano O tiraba una polita rara, ¿no? Sí, si no me equivoco, sí Vale, con el oso puede ser que nos ayuden, ¿eh? Porque aquí los personajes que tengan una torreta O un oso O alguna cosa así que nos puede ayudar Nos viene bastante bien Eso sí, siempre y cuando podamos cargarla Porque si no Vale, buenísimo Me ha dejado dar los tres tiros Que es lo que me interesaba a mí Ahora aguantan más de tres tiros Por lo que estamos viendo Buenísimo, buenísimo Vamos a intentar recargar un poquito de vida Estamos en oleada Tres, chicos Nos queda un minuto y medio Por aguantar Vamos a ver, tío Vamos a ver Es que esto de la pelea robótica Me está gustando Porque es una locura, ¿eh? ¡Vamos! Vale, ahí al fondo, ahí al fondo Uf, me la ha quitado, tío Me la ha quitado y yo quería poner torreta ya Porque en cuanto venga el robot, tío En oleada cinco Nos va a reventar el mega robot Ya vienen estos que vienen chetadísimos Vamos Vamos Perfecto Ponemos robots, ponemos robots aquí Ahí está, Jesse Con tu torreta, tío Podemos ganar sí o sí Es una buena Una buena suerte, tío Haberlo tenido, ¿eh? Oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale No, 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 no Ese me dispara No, no me dispara Perfecto Saca el oso, tío Saca el oso Ahí está, ahí está, ahí está Espero que ese brawler Tenga algún Algún potenciado, chicos Uy, 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 uy Que me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado sin creer Vamos, vamos, señora torretita Vienen por arriba, vienen por arriba Robotcitos, tú Vamos No tengo, no tengo, no tengo Galer Eh, torreta ahí, torreta ahí Tú, ostras, tú Que esto no es tan difícil ahora No ganan, eh No ganan, no ganan, chavales No ganan Tenemos que buscar una nueva técnica ahora mismo, ¿eh? Una nueva técnica porque no nos vale, chicos No nos vale con Jesse Oh, tío Qué mala suerte Ha estado bastante cerca ganar esto, ¿eh? En verdad, ¿no? Ha estado bastante suerte De momento ganamos 255 Subimos más por aquí No está mal, chicos Nos quedan dos, tío Dos Estamos en dificultad Experto No sé cuánta dificultad No, no quería darle con Jesse, chicos No No Bueno, vamos a jugar con Jesse otra vez y ya está Para que nos vamos a engañar Si nos ha ido bien Lo que pasa es que la primera Vale, tenemos Frank Frank es más o menos de lejos Tenemos otra Jesse ¿Podemos tener dos Jessys? ¿En serio? Ostras Tú y yo sin saberlo Y yo sin saberlo, chavales Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Vale, viene por aquí el robot Vale, si no me he pegado a la pared Frank, si no me he pegado a la pared Franky Por favor, podrías hacer algo Vale, arriba tenemos El típico tirador Perfecto Lástima, chicos Que la tengo a Jesse Bastante baja de nivel Entre copas y de todo, tío Entonces Se nota, se nota, se nota No tengo nada, tío No tengo nada con ella Vamos 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 Perfecto Yo lo que intento es dar El máximo número de golpes, chicos Para poder conseguir la habilidad rápido, ¿vale? Uy, uy, uy Que se me ha pegado, chicos Estaba mirando hacia arriba, ¿vale? Hacia la caja fuerte Vale, cuidado Que nos han quitado un poquito de vida Y esa vida puede ser Que nos haga falta después Se viene el robot gigante ¿Vale? Voy a recargar vida Ahí, pam, 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 pam A lo mejor tener un sanador aquí Nos vendría fantástico Cuidado Uf, 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 uf Vale, vamos a tirarnos estos Vamos Dispara, dispara, dispara Pequeñajo Dispara Jesse dispara Jesse dispara Vale, ella ya ha podido poner torreta Así que perfecto Lo que nos importa es defender Ostras, tú que vienen aquí chetadísimos, ¿eh? Lo que nos importa es defender Oh my god Chavales La paliza que me acaba de meter ese hombre Podemos poner una segunda torreta ahora En cuanto pueda yo, ¿vale? Vamos, dispara, pequeño Dispara, dispara Vale, doble torretita por aquí, ¿o qué? Doble torretita Claro que sí A lo mejor no tenía a él la puesto junta ¿Sabéis por qué, no? Oh No, tío Esto está complicadísimo de ganar, ¿eh? Está complicadísimo de ganar Incluso con dos yesis No, chicos No, 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 no Es imposible de ganar, tío Es imposible de ganar, tío Vale, yesis no ha funcionado ¿Qué se lo va a hacer? Así que ahora vamos a probar con un último brawler Vamos a probar con el brawler de Penny Sí, chicos Yo creo que Penny puede venir bastante bien Para la pelea robótica Vamos a darle caña Y vamos a jugar con ella, tío Si nos sale bien Podríamos superar el modo experto Y con eso por lo menos Habríamos conseguido avanzar Lo suficiente para ganar, tú Penny, ya sabes que tiene el tiro este Que dispara Y cuando golpea Dispara monedas hacia atrás Y eso es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno Tenemos una yesis en nuestro equipo Que eso me da seguridad Eso quiere decir Que sabe cómo jugar esto Vale, vale Aunque al principio No haga mucho daño yo con Penny Lo bueno es que luego tiene Esto de poder disparar hacia atrás, chicos Ya hace bastante daño Cuando se acumulan todos Me vendrá bastante bien, ¿eh? En rondas más altas Al principio voy a perder un poquito Pero después En rondas más altas Cuando se vayan juntando todos en fila Podremos ganar perfectamente, creo yo, ¿eh? Vale, vamos a disparar Mirad, por ejemplo Ah, no, no me ha dado tiempo a darle, tío Vale Vamos En principio voy a perder, ¿vale? Voy a perder y lo sé Pero ahora, mira Puedo poner por aquí bombita No, no me pesa mi bomba, tú Con lo que me ha costado sacarla No Me ha destruido la bomba, tú Me ha destruido la bomba Con lo que me ha costado sacarla Malhechor, tío Voy a curarme un poco Cuidado que como voy a ir con un cohetillo de esos Estoy perdido, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado, cuidado Uf, 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 uf Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Necesito sacar, tío ¿Yo sí he puesto torreta? Creo que no, ¿eh? Todavía no No, 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 no Era broma, era broma, era broma Vámonos, vámonos, vámonos Uf, uf, uf No, me ha puesto finísimo, tío Me ha puesto finísimo Vale, por aquí bomba Vamos Destruyamos ese Bomba, tú Tira, tira, tira No, ¿por qué no tira? Para ahí Fuera Fuera, fuérdísima No, no, no No, Jessy ¿Dónde estás, tío? Jessy, ¿qué haces yo? Jessy 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 No Vamos a perder, tú Ah, Jessy ha tardado muchísimo En poner la torre, tú Ha tardado muchísimo Pero bueno, gente No está mal Hemos llegado hasta el modo de experto De momento en solitario, ¿vale? Yo por mí estoy bastante contento En modo solitario no está nada mal Para haber llegado a experto Creo que es En experto Que experto la verdad es que está bastante complicado, tú Completo nivel de pelea en robótica En experto, lógicamente Pero chicos Esto ha sido todo por el modo de hoy, ¿vale? Gente Espero que os haya gustado el video Que dejéis un buen like Que os suscribáis Ya sabéis Podéis unirse al cloud de Brawl Stars Que estaréis viendo ahora mismo en pantalla Que hay un montón de gente Tenemos 38 Tenemos 300.000 copas Aquí listos Y rey de gente Y me despido con Penny aquí Si queréis más Brawl Stars Déjamelo en los comentarios Ya veréis cómo hacemos el directito De Brawl Stars, chicos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!